¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Ale, sal! ¡Ale, sal! ¡Ale, sal! ¡Ale, sal! ¡Ale, sal! ¿Qué tal foto? Si te hay cuatro Si, es que si te curas eres gay ¿Qué? Es que, es que yo diría que si te curabas eras gay Ah, es que vamos a curarnos ahora, eh No, es que no nos vamos a curar Suelta toda tu cura No tengo curas Buenas Bueno, ya, 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 ya tengo una porque me acabaste de dar la idea, así que muy mal Sin curas Sin curas Sin curas pinche mamá Yo me curé, ok, ok Tengo la, la cura pero no voy a usar la cura, ok Te voy a usar la cura Ya te rompí el street Y ahora voy a... Rompete desde aquí Y... Y... Estoy recabrando justo afuera Estoy recabrando justo afuera Rompete desde aquí Llegando te odio y tranquilo tranquilo no te puedes tomar un chiste de por mierdas ay ahora quien es el líder chupapito que ya para chupapito y vamos chupapito vamos sal vamos chupapito sal sal chupapito chupapito 2 headshots hey que paso tu mama se calla la tuya por si acaso shut up pussy boy shut the fuck up girl you you you're a girl your mama not your mama mañana vamos a ver la película de juan piz juan piz es una mierda van a sacar una película live action al fin no voy a ver esa película voy a ser un puto drogadicto de mierda no es drogadicto es brasilero juan piz tiene como un millón de episodios y es que yo no voy a ver eso es una película no una serie si pero esa película lo mejor tengan es que todos los putos episodios de todos puto juan piz MORA la una serie de mamá la vamos eso es volvo eso es mierda cae cállate voy a ver qué estás haciendo ahí adentro de arriba y a ver qué estás haciendo tú me vas a ver que yo estoy agamando un loot estás estás comprando hills manco mierda y que estás agarrando los hills de la parte gratis chop y cibó boom 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 yo, to lock que cibó ok rata esta no, no es la pistola InBot gay cae, gay cae cae gay cae cae gay que mierda que fue eso mi InBot mi InBot, era mi InBot no vale que te tienes gay con la puta pistolita como empezo a usar mi Zen osea deja de usar esa estupida pistolita es que tu tambien me andas spamiendo con ese estupido pistolita cual es tu día pistolita cual cual marico, marico, eres gay es que nunca vas atendiendo hoy en tu vida es que nunca te vas a casar en tu vida nunca te vas a casar en tu vida online no cuenta online no cuenta si pero es que nunca te vas a casar en tu vida nunca vas a casar en tu vida nunca vas a casar en tu vida no, esta pistola es buena pero se tarda demasiado tiempo para hacer vaina que yo se que es demasiado buena porque es que por eso en el capitulo 4 temporadas nunca lo usaba nunca lo usaba nunca lo usaba nunca lo usaba me estás mucho, verdad estoy a 32 puto la... me vas a dudan se me ha onde como el peor es tuえて es tu papito no, lo usaba ese si no, como el cabello el î�도 beat el understand afuño el Tú, ¿qué, tú? ¿Qué te callaste? Oye, tú tampoco has tenido novia, pedazo de mierda. Tú tampoco, tú tampoco. Tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco. Cállate. Gay, 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 gay de mierda, gay. Te explico que soy gay. Así eres. El doctor me dijo tú. El doctor me dijo que tú eres gay eso es lo que el doctor me dijo ni el doctor me dijo y que tú eres un marico gay huevo que tú eres un marico gay huevo y que no tienes papá ni mamá qué moda, qué moda leyenda nada, qué gay puta de mierda chupapitos de mierda qué hay qué persona qué persona qué persona no tiene mamá por qué su fusil laguna es mío este su fusil me va a hacer feliz es que conecta tu audífono manco reconecta tu audífono manco manco reconecta tu audífono manco mano, habla manco 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 habla manco 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 vale manco que quiero que hable dios amac manco me manco día para comprar tus armas como estas jugando? Goofy el Goofy es Goofy bicho de mierda bicho de mierda tranquilo chiquito de mierda es que tu eres el chiquito de mierda que nunca vas a tener novia tu tampoco, tu tampoco, tu tampoco tu tampoco, tu tampoco nunca te vas a casar nunca te vas a casar sin familia es que tu no tiene mi mamá ni papá entonces a quien verga le escribiste si, si soy sin familia entonces a quien verga le escribiste, dino a tu, a tu en a tu tío que porque no tiene ni papá ni mamá tú tampoco cállate 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 es que estás usando las exóticas es que tú también estás usando tú también estás usando una sin papá yo no estoy usando ninguna exótica sin mamá es que tú sigas usando una exótica es que es que es el niño que nunca va a tener esposa es que tú nunca vas a tener esposa es que tú vas a morir solo es que tú vas a morir solo sin novia y sin esposa tú vas a morir jugando Fortnite mentira fue mierda fornite se explica fornite es mejor que todo ¿qué? ah, mejor que FIFA sí, exactamente ¿qué? 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 solo espameas para ganar no, cállate no espameas para ganar espérate, espérate es que no me mate, no me mate ok, ok, ok entonces para dejar a uno de HP cuando vuelva ok para que lo deje en uno de HP cuando vuelva voy a disparar una vez le voy a dar contigo ¿qué? yo respameas para ganar cállate respameas para ganar respame cállate espera, espera, espera GABOOM tengo de movimiento en Fortnite ¿qué? No, 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 no. Ostras, capis. No, 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 no. Deja, mano. Es que ya de construimos. Mamá que mamá ha hecho de mierda. Por eso se hace el modo de construir, para construir. Y baja, baja Estoy haciendo el baile De parte hits con Lexa No quiero decir que tiene La esquina de Lexa Me la acabé de De cambiar aquí abajo ¿Cómo? 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 Porque aquí abajo hay Hay un Ajá, ajá, ajá Ajá, 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 te creo demasiado Sí, sí, Alison Es que te creo demasiado Eso es más mentira que tu mamá Me quedé demasiado ¿Baja, pues? Ya voy, mamabicho Peace, boy Ya voy Que ya voy ¿Qué? Me recarga, me recarga Ah, tú también lo tienes Pedazo de mierda Pedazo de mierda Pedazo de mierda Que clima buena Wow, estoy impresionado Salos ¿Qué puto ¿Qué puto eres? ¿Qué gay, hermano? ¿Qué cagón eres? Nada es que nada más para nada Cagón de mierda Es que ven y pelar como un hombre Es que no 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 como una marica Los hombres Se encuentran novios En la vida real Tú solo te puedes encontrar A un asaltito Cállate, pendejo de mierda Que te muero Entonces Ven a salir Con un hombre ¿Qué? Y mi papá es voy Que tú eres Que necesita Pero yo químico Es que para que gane Es que para que gane Es para que gane También Y tú me empuja Para que tú gane Mejor cállate ¿Qué? Ok No hay mierda Chupapito Ey, ey, ey Tranquilo Chiquito Tranquilo No, ya Ya me tengo que ir Niño rata Yo juego contigo mañana Ok, ok Es que voy a acabar Stream, chicos Adiós 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 Mi mamá Huevo